Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos un lunes más a Tiempo Churibel Bueno, nos enfrentábamos a la Elloa Allí nos embarcábamos, a ver si traíamos algo positivo Si hemos tenido un puntito, un puntito y como dice el otro, suma y sigue Un puntito que a los que teníamos era 37 más 1, 38 Todavía nos quedan para evitar ya el... No es miedo, pero sí que hay todavía un cierto resquemor, temor Porque todavía estamos salvados, claro El Vitoria empataba ayer en Baracaldo cuando nos prometimos que el Baracaldo podía haberle ganado El Izarra perdía y ahí estamos, estamos a 5 y 6 puntos de los puestos de promoción de descenso El partido no fue para Charcuetes, un partido con dos partes distintas En la primera parte el reunión contuvo bien a Elloa, dos equipos que se conocen, se tantearon En fin, ocasiones por una parte y otra hubo muy pocas En la segunda parte el reunión pudo haber inaugurado el marcador En una ocasión que tuvo también de Orbegozo Al final una otra ocasión de Hernáez, algún tiro esporádico de Martins y un poquito más Y también es verdad que nos metieron el mido en el cuerpo un exjugador en el reunión Morcillo En el minuto 92 el tiempo añadido Una falta que al borde del área pues la lanzó muy bien y pegó en el pueste Se había tirado, es verdad que se había tirado Taño Pero pegó en el pueste y la metropitó al final Al final que a la pueste pues fue lo mejor de este partido Que la próxima semana pues nos embarcamos otra vez a Vizcaya Al campo de las arenas A las 7 de la tarde del sábado Otro partido también a cara de perro Un arenas que está ahí en la clasificación con 41 puntos Y la reunión pues tendrá que ir a ver si ya por fin rematamos Y ganamos un partido porque nos cuesta, nos cuesta Es verdad que ayer Rivera, José Luis Rivera contaba con una delantera Que no ha podido contar prácticamente desde hace mucho tiempo Con Ismendi, con el Haddad y de extremos Y con Orbegozo que después de una lesión pues salía ya Aunque se le veía un poquito carente de ritmo Es normal porque llevaba varias semanas sin competir Pero José Luis Rivera pudo ensayar ese 4-1-4-1 Y ahora pues te dio un puntito Esto fue lo que dio esa tarde ahí en el campo del Elloa Poca asistencia y bueno Hay gente, muy poca gente también Viendo el campo, no sé lo que pasa en los terrenos del juego Pero la gente cada vez acude menos Por los partidos que se juegan de la televisión En fin, por los partidos que se dan La gente cada vez acude menos En esta categoría que es una categoría Que va perdiendo, va perdiendo, punch Les voy a dejar con la rueda de presa Pospartido de José Luis Rivera Y volvemos Una valoración, bueno Estoy satisfecho del partido que hemos hecho Pero no estoy contento porque queríamos ganar Y creo que hemos hecho merecimientos Para haber hecho algún gol Y poder ganar con ese gol Pero bueno, el fútbol es así A veces consigo ganar haciendo la mitad Y a veces que haciendo más Pues no consigo ganar Y hoy ha sido, yo creo que ha sido así Una primera parte muy cerrada Que quizá en el segundo tiempo Por momentos parecía que se abría algo más El de yo, yo creo que ha salido con la premisa Al segundo tiempo tener más posesión No sé cómo has visto esa diferenciación Sí, bueno, la primera parte Ellos han salido primero con una línea de cuatro atrás Luego han cambiado a tres Y bueno, el partido ha estado bastante controlado Por los dos lados Hemos tenido alguna llegada Nosotros hemos tenido alguna llegada Ellos, bueno, llegadas a la zona del área sí Pero creo que hemos tenido el partido bastante controlado Y no ha habido muchas ocasiones claras tampoco la primera parte La segunda, el partido se ha abierto también Porque, bueno, el cansancio lógicamente Pues empieza a haber más espacios La gente empieza a llegar un poco más tarde a la presión Y ahí hemos tenido Nosotros hemos tenido opciones Y ellos han tenido alguna posibilidad de contra Que, bueno, las dos opciones que han tenido Si no recuerdo mal Son el tiro de Aitor al palo Y luego la última falta en el último minuto Y nosotros también hemos tenido varias en contras Y en llegadas al área Pero bueno, al final el partido acaba 0-0 Pero el que no lo vea Pues seguramente pensaría que ha sido un partido soso Y yo creo que nada más lejos de la realidad No sé si por el tipo de equipo que sois Pues conviene más un partido como el primer tiempo Un ritmo algo más pausado Y quizá en el segundo tiempo algo más bueno Cuando le iba en algún momento Sobre todo por la mitad de segundo tiempo Se cerraba atrás Sobre todo en la salida de Corners A veces en un par de contras Ahí no sé Si tenéis extremos rápidos No sé Bueno Depende del partido, ¿no? Está claro que El de IBA en casa es un equipo Que suelo hacer muchas ocasiones Habitualmente Porque es un equipo Que acumula mucha gente en área contraria Tanto los dos delanteros que juegan de inicio Como los que llegan por fuera Y entonces, bueno Yo creo que ahí hemos hecho Un muy buen trabajo de presión Para conseguir que Que ellos llegaran lo menos posible Al área nuestra Y ahí yo creo que hemos estado bien Y luego la segunda parte Se ha abierto el partido Bueno, en esa apertura de partido Hay más opciones para los dos El de IBA tiene equipo Un equipo con jugadores rápidos Arriba Jodores que en área son peligrosos Y bueno, nosotros Con el equipo que teníamos hoy Habiendo recuperado algo de gente Pues también tenemos algo de velocidad Y entonces, bueno Ahí se ha abierto Y yo creo que hemos manejado bastante bien el partido Pero bueno Como te he dicho No estoy contento Porque queríamos tres puntos Y nos llevamos solo uno Habéis sumado un punto Si es cierto En un campo donde En la segunda vuelta Solo habían sumado Loco en el siguiente Real Sociedad B No sé si eso es Para vosotros positivo Con el fin de De alejaros un poco más De la que Es positivo para nosotros Por un lado Como dices tú Porque es un campo muy complicado Para sacar un resultado positivo aquí Por un lado eso Y por otro Por cómo hemos sacado El punto positivo Porque no es lo mismo Conseguir un punto Un empate a cero Habiéndote metido atrás Sin tener ninguna ocasión Y que el equipo contrario Tuviera ocasiones Que con el partido Que hemos visto Yo creo que Por ese lado Estamos satisfechos Lo damos por bueno el punto Porque creo que Hemos merecido Por lo menos ese punto Y entonces Lo valoramos como positivo Por lo que conlleva el punto Con el juego Y lo que hemos hecho En el terreno de juego Luego Ese punto es mejor o peor Dependiendo del siguiente Partido Y dependiendo De lo que hagan los rivales Bueno pues aquí vamos Con la clasificación De todos los lunes Vamos a ver En primer lugar El Sporting de Gijón Con 67 puntos Mirandés con 63 Real Sociedad 62 Racing 61 En cuarto lugar Bilboa Athletic 58 Logroñés con 55 Guernica 55 Este es el próximo equipo Que va a venir al Estadio Ungar Después de Arenas Viene el Guernica Baracaldo 52 Tudelado 50 Leyoa 47 puntos Burgos en onceavo lugar 46 Arenas Club El próximo visitante Que tenemos este Este fin de semana El sábado a las 6 de la tarde Arenas Club Con 41 puntos Amorevita 39 En el puesto 13 14 Con 38 puntos El Real Unión El 33 El Vitoria 16 El Izarra Con 32 Estos son los equipos Que están más cerca De la promoción De acceso Peñasport 28 Lealtad 24 Osasuna B23 Y Caudal de Mieres Con 16 puntos Que este equipo Ya matemáticamente Está descendido Esto Así está la clasificación Como ven Está todo muy justito Muy junto Es un año Que a ver si pasa Cuanto antes Porque estamos Estamos sufriendo aquí Igual que los tertulianos Que tengo aquí A mi derecha A los cuales voy a presentar A mi derecha Tengo a Juan Pedro Alocarene Juan Pedro Buenas tardes Bienvenido Hola, gracias Buenas tardes Ayer te vimos ahí Con tu radio Ahí dándole Sin cuidi radio Sin cuidi La cuestión de balomano Pero el sábado Tres de fútbol Arenas Real Unión No se para Esto no se para No para José Luis Tolosa Buenas tardes Bienvenido Hola, buenas tardes a todos Ahí está Miguel Que viene con números hoy Miguel, buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Y Edu Uribe Muy buenas Muy buenas tardes, Edu Bueno, pues Un punto Juan Pedro Es lo mejor El punto Indudablemente Es el consuelo Que nos queda Aquí es que introdujeron El fútbol por Huelva A finales del 19 Creo que Algunos esperaban Que Real Unión Este año Ofreciese el fútbol Que ha ofrecido Partido del otro día En Leyoa Hemos intentado Buscarle Muchas aristas positivas Pero la verdad Es que no No hay por dónde Encontrarlas Eso sí Competir Sí Y lo dice José Luis Rivera Evidentemente Es un responsable Y el equipo Es verdad Que compitió Algunos más que otros También El sistema de tres Por una vez No encajó Ningún gol Otra vez Digo que no encajó Y bueno Pensaba que No había encajado En el sentido Peyorativo De mal No Hay que reconocer Que el sistema defensivo En el comienzo del partido Mantuvieron orden Con el oficio Que tiene el equipo Que los hombres veteranos Sacaron a reducir Su casta Y su calidad Y a partir de ahí El partido fue Fue tedioso El partido fue tedioso El de Leyoa Tenía todos los deberes hechos Quieres llegar a decir Que estuvimos en sitio Pero en una situación Sí Puede ser Puede ser Puede ser un resumen Estuvimos en sitio Algunos más que otros Repito No vamos a En vez de abril No vamos a dar nombres Pero Lo mejor fue el punto Yo creo que insuficiente Porque el Real Unión Pudo ganar En la última jugada Con el del balón de René Hubo uno anterior De Orbegozo Hubo dos balones De Izmendi El Real Unión Tuvo esas opciones Insuficiente En cualquier caso A todas luces Pero es que la aportación De Leyoa A pesar de sus bajas Fue prácticamente nula Un balón de Yurraso Quiero recordar En el 43 De la primera parte Y El lanzamiento De Aspas En el 65 Que fue al poste Y el de Morcillo Que estaba Eduardo Uribe Echeverría Dice Este balón no va a entrar ahora Pues estuvo a punto Lo mejor el punto Y la recuperación Y la recuperación De hombres como Orbegozo Y Izmendi Para aportar al colectivo Porque tienen calidad Y se nota Pero vamos Fue un partido Para olvidar Y tú hablabas De los números Y de los datos Que tiene Esta temporada Pues difícil Difícil Se nos antoja Que el equipo Pueda realizar Algo brillante O pudiera estar En las mejores condiciones Marcando tres goles Fuera del estadio Y esa es la realidad En toda la temporada Sí, sí Tafalla 16 partidos Tafalla El Mareo Y Vitoria Uno de ellos de penalti Y un gol Lo máximo como es Metidos fuera del campo Esa es la realidad Lo importante La esencia Es que claro Es que los números Son los que De nuevo La portería a cero Ha sido lo sustancial Ha permitido mantener Un punto También el día La Real Sociedad B Que fue otro partido Que no tuvo Excesiva calidad Por la velocidad Que le impuso El Sanse Pero bueno No vamos a buscar Todas las soluciones Era otra situación Eduardo hablaba De un pacto De no agresión Yo no creo que llegase A tanto Pero tampoco Concluyó el Sanse De la manera Que 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 Hacia José Luis Reynosa para olvidar, una temporada pasar página, acabar con este suplicio y buscar nuevos horizontes. Supongo que esos horizontes se estarán dibujando en las diferentes mesas de reunión. Supongo que bajo la batuta de Eneco Romo, pero lo cierto es que el partido de sábado, cuenta Sociedad Deportiva Leyva, fue de escasísima calidad. Y me quedo con la recuperación de Robozo y la recuperación de Edmendi y el Adadi, que se seguía marchando a la banda derecha. Sí, sí, tenía tendencia a marcharse. Pero es que además cuando volvió a jugar como referente ofensivo, volvía a la parte derecha. Y la final jugada de Hernández, que lo mismo que reunión pudo ganar, también pudo perder. Con lo cual, pues vamos a dar, pues bueno, el empate, sobre todo porque ya no hay vuelta de hoja. ¿Os veis? Bueno, llevamos ya prácticamente cinco partidos. Contaos Osasuna ha perdido en casa los Osasuna 1-0. Tuve elano en casa 1-2. 0-0 contra la Real. 0-0 ayer también. La imagen que se está dando de la gente que pueda ser seguidora del Real Unión, o aferrima del Real Unión, está siendo como bastante pobre, o bastante escasa en el aspecto ofensivo, sobre todo. Vi que el día del Sanse, la gente que no ve el partido 0-0, bueno, pues un punto es un punto, verdaderamente es un punto. Pero la imagen fue muy pobre, paupérrima. No se llevó prácticamente ni en la portería. Si tú eres ojeador del Newcastle y vienes a ver al portero de la Real, no tienes ninguna ofrenda que poder ofrecer. Es decir, bueno, pues ni lo he visto ni parar, ni con el pie ni con la mano. Bueno, ayer jugamos también fuera de casa, otro empate a cero. Evidentemente, jugamos fuera de casa. Bueno, pues todo lo que sea no perder, pues también es bueno. Otro punto más. Y pudo ganar en la Real Unión con aquella última jugada. Y pudo perder. Pero la imagen que se está dando, yo creo que es un poco contra Natura. Se ha perdido un poco, para mí, un poco esa esencia que se podía tener. Independientemente de que el entrenador fuera mejor o peor, el anterior que estaba llevando el equipo, había una esencia. Había un pozo. Te podía gustar más o te podía gustar menos. Pero en este momento el equipo juega a no jugar y a no dejar jugar. Por tanto, se convierte en un auténtico tedio. Es un monotema. Es muy aburrido. Es un fútbol sin pasión. Un fútbol que es defender. Tengo que defender un castillo con lanzas contra cañones. Viscancita, viscancita, que me quede como estoy. Y bueno, si termina así, pues otro punto más. Otro punto menos que nos queda para mantener la categoría, pero con poca estabilidad, poca emoción que le puedas transmitir a tu mundo público. Y va a hacer un, no sé, un radio de unión que en principio de temporada, que ahí ya sabemos que todos al principio tenemos unos objetivos, pero que luego al final todo el fútbol te pone en tu sitio. Yo creo que las emociones que estamos mostrando de cara al público, de cara a que la gente te pueda apoyar, son bastante bajas. El Real Sanse, que era un partido, decir, bueno, al contrario, muy cualificado. Otro ritmo del partido, totalmente diferente al nuestro. Pues yo creo que se ve un equipo, una categoría superior al Real Unión. Tampoco lo hicieron mucho, José Luis. En la Real tampoco lo hicieron mucho, ¿eh? Es que no le hizo falta. ¿Eh? Ya, pero... La velocidad del juego... Voy al pacto de la creación de Eduardo. La velocidad del juego... Yo creo que tampoco lo quiso. La velocidad del juego era, vamos, totalmente dispar. Y ahí en el Elloa era un equipo que... No te voy a decir que no quiera ganar, porque no es que no quieras ganar. Pero no quieres perder. Y el partido se convierte en un auténtico monotema de fútbol, de dini y direte, de dame, te doy, sin golpes de profundidad. De partido a los puntos. O sea, ¿cómo se ha dirimido el partido? Pues a los puntos. Pues un punto para cada uno. O sea, yo creo que la imagen que se está dando, para mí, visto desde fuera, que ya sé que se ve muy bien, y todo se ve desde el sofá, francamente bien, está siendo una postura totalmente... Bueno, de una apuesta muy defensiva, totalmente defensiva, con tres centrales, dos carreleros muy defensivos. Aquí digo que sería una defensa de cinco prácticamente, poca aportación en el aspecto ofensivo, y ya no es que no tengamos a Orbegozo, a Izmendi y a Galán, es que ya solamente nos falta Galán. Que es bueno, es que ¿cuál es el problema ahora? Que solo nos falta Galán. Si estaría Galán, ¿cuál sería el problema entonces? Yo creo que la apuesta... Está claro que la clasificación manda, los puntos también evidentemente mandan, y poquito a poquito, voy haciendo mi riconcito, pero para mí, un equipo que desde el principio de temporada que tenía una aspiración de jugar un playoff, estemos dando la imagen futbolística que se está dando, ya sé que al final, si el equipo se queda en segunda B, es que era el objetivo, no, no, el objetivo no era quedarse en segunda B, el objetivo era intentar meterse en el playoff. Y en este momento, sí es verdad que el objetivo es quedarse en segunda B. Pero también es verdad que con las formas, se gana o se pierde la razón. Y yo entiendo que en este momento, las formas que está empleando el Real Unión para jugar al fútbol, que todo el mundo ve en 90 minutos, la gente de aquí y la gente de fuera, estamos empleando una forma de un equipo pequeño, con unas formas bastante rudimentarias, con poca expresión en el aspecto ofensivo, y que como tú al final dices, bueno, ¿cuáles son tus activos los jugadores? En este momento, ¿los activos son tus propios jugadores? Para mí, se está devaluando, porque al final dices, tú ves el partido de ayer, ves el partido de la Real, ves el partido de la Sassurna, ves el partido de Turiano, que por ser los últimos que ha jugado en la Unión, la imagen que estamos haciendo, está siendo, para mí, de lo que yo veo desde fuera, bastante pobre. Muy bien, Miguel. Bueno, yo en principio quiero hacer un comentario relativo al partido del Sanse. Creo que el Sanse es el partido que más veces ha jugado. La defensa con el portero. Balones atrás, creo que hasta los mismos de Donosti se estaban quedando un poco, como diciendo, aquí pasa algo. Yo tenía gente al lado y... Balones atrás, ¿quién? La defensa al portero del Sanse, creo que en toda temporada no han hecho tantos balones atrás, como el día del Real Unión. ¿Quién te quiere decir que había pastelero? Exactamente. Bueno, yo... Es lo que quería. A mí el dulce no me gusta. Los mismos Donosti erras, que estaban ahí presentes... Ya habéis las entradas también, quizás, un par de ellas muy gruesa por banda y toda la leche. Cuidado, ¿eh? A mí pasteleros fueron justitos. Oye... Bueno, que cada uno es libre de expresarse, además, que es tu opinión. Es muy respetable. En cuanto al tema, indudablemente... Fíjate en el partido de allí con el de Lleva, por favor. No, no, con el partido de Lleva. Y seguimos en las mismas. O sea, en el momento que no los mete en un gol, conseguimos el empate a cero. O sea, lo demás, partido perdido. Ayer, otra vez, tuvimos la defensa, empate a cero. De ahí no pasamos ni somos capaces de pasar. Entonces, indudablemente, ante lo que nos viene, pues a mí la verdad es que me da miedo. Me da miedo, primero, porque tenemos tres partidos fuera y dos en casa. Los tres partidos fuera, indudablemente, si conseguimos la portería, será un punto. Pero yo creo que necesitamos algo más que un punto. Necesitamos ganar un partido, dar un golpe en la mesa y demostrar que el equipo, ofensivamente, tenemos algo. Ayer jugaron el Mendy, jugador Begozo. Seguimos en las mismas. Yo no sé qué pasa, pero tres goles en 16 partidos jugados fuera de casa. Es algo, para mí, grave. Diez puntos hemos sacado en lo que se dice fuera de casa. También grave. Creo que es de las mayores crisis en cuanto a juego fuera de casa del Real Unión. Indudablemente, otros años, igual en casa, nos quitaban algún punto más, pero fuera sacábamos más puntos. Y por otro lado, vemos que en los cinco últimos partidos, cualquier equipo, y voy a hablar simplemente desde el Arenas, que ha sacado ocho puntos, el Amoribieta 6, el, perdón, Victoria 8 y el Izarra 3, el Real Unión 2. ¿Sabes cuántos partidos ha empatado el Arenas? Bueno, no. ¿Sabes cuántos ha empatado el Arenas? No, 17. Bien, el equipo que más empató. Pero tiene 47 partidos. Y ha ganado ocho, dos menos que el Real Unión. Es verdad que ha perdido más el Real Unión que el Arenas. Pero la de casa tiene muchos más puntos que los. 17 veces, ¿eh? que de acuerdo, pero que no justifica esto, como aquello de que como tengo lesionados tengo que justificarlo como yo siempre lo justifico pues bueno, entonces por justificaciones podemos llegar a muchas cosas la realidad es otra porque al final de la temporada lo que vale es el equipo un equipo que como ha dicho José Luis tenía que haber estado arriba luchando por el periodo, por la copa realmente es bochornoso ver donde estamos si nadie justifica que estamos ahí y por otro lado, te fijas un poco en lo que viene y el próximo partido por ejemplo, te viene unizarra caudal vale, vamos a suponer vamos a dar que el caudal está desfileado conjeturas no, mira el Vitoria el Vitoria está para arriba, ahí tienes en el Baracal lo han empatado y nosotros ganamos en Vitoria ganamos en Vitoria ¿cuántas victorias hemos tenido fuera dos? que ganamos en Vitoria y el Vitoria nos puede pasar tranquilamente con el calendario que tiene tal como está nos puede pasar el calendario que tenemos nosotros el calendario que tenemos nosotros es de mejor no mirar mira, mira te lo digo claramente Arenas, Garnica en casa Mirandés fuera Sporting en casa y Racing de Santander en casa bueno o sea, como en la primera vuelta conseguimos un montón de puntos con ese calendario en esa segunda vuelta tal como estamos y tal como jugamos tenemos un porvenir que vamos o sea, es que es que encima no metemos un gol ni al arco iris entonces lo grave es eso ese es el tema preocupante la carencia de gol entonces juegas fuera no metes un gol si te metes un gol partido perdido en casa últimamente en los dos últimos partidos Tugelano y Sanse que hemos hecho hemos sido capaces los dos perdidos uno perdido y otro empatado porque no le metieron un gol porque si el Sanse nos ataca posiblemente con más nivel como ya estaba mañado no, no mañado pero aparentemente el Sanse jugó a medias indudablemente y si no hace falta ver otros partidos que lo hemos visto en tu vieta entonces el calendario y lo que es es de miedo y el Real Unión en estos momentos con lo que está haciendo que no mete un gol ni al arco iris repito las perspectivas son muy negativas indudablemente o ganamos en arenas y pegamos el golpe de la mesa o no podemos ir a jugarnos cuando un mirandés un Racing un Sporting se están jugando el primer puesto de la competición porque bueno si dices estos señores han hecho los deberes no tenemos nada que hacer no tienen nada que hacer perdón entonces nosotros vamos con más tranquilidad pero ¿dónde vas si no metes un gol ante esos equipos? es que a mí la verdad me da miedo por no decir pánico la solución ganar al arenas y no hay más sea la caja de cerillas o lo que sea son profesionales y yo exijo la victoria en estos momentos la victoria que sean capaces de ofensivamente y no solo defender Miguel pero tú exiges yo exijo y este exige bueno y si no aciertas ¿qué hacemos? y si no aciertas vamos a pasar canutas 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 y que y que ese canutismo no sea luego es la realidad en estos momentos es que no hay otra cosa es la realidad yo al final bueno independientemente de los resultados que puedas ganar o puedas perder o puedas empatar yo creo que en este momento lo que se ha perdido sobre todo es un poco de sintonía futbolística ¿no? o sea ¿a qué jugamos? ¿qué somos y qué queremos ser? bueno porque antes el 10 de abril hablar de eso que queremos claro, claro estamos a cinco partidos me parece perdón la interrupción hombre por poner un poco de orden el 10 de abril no vamos a estar pensando en la filosofía en la esencia el 10 de abril se trata de recoger lo que tenga el fruto y de poner y poner ya las soluciones o ya las que al final o para la próxima temporada hay que acabar con este suplicio en este momento el equipo no juega a nada a ver bueno después hablamos José Luis te voy a rebatir yo el equipo no lleva jugando a nada en toda la maldita temporada me puedes explicar qué es jugar porque en reunión no juega mal no juega mal a fútbol no juega mal no me digas que no toca el balón no toca tal antes sí que jugaba mal que no tocaba cuatro balones y no sabía ni lo que hacía ahora el equipo juega no me digas que no juega el equipo no genera fútbol lo que pasa es que no genera goles no genera goles tenemos un concepto equivocado o no genera goles en cualquier caso hay una cosa que estaréis de acuerdo sobre todo José Luis que sabe que es un técnico bueno se le puede rebatir también a José Luis no no evidentemente si el equipo generase fútbol lograría goles son consecuencias al margen al margen de asuntos puntuales en los que estamos a jugar pero si de verdad generase un fútbol correcto o aportarse los argumentos necesarios desde un punto de vista general generaría las ocasiones que le permitiesen conseguir goles y los goles por lo menos dar un poco de emoción a la cara yo ya sé porque tú muchas veces estás conmigo y has dicho que estoy contento que bien están tocando pim pam pum pum después llegan arriba y no terminan no sabemos claro ese es el tema algo falla algo falla una cosita no podemos no podemos ahora mismo mentalmente hacernos una idea de las 32 o 33 jornadas que se llevan jugadas ¿no? porque no se puede tener en la mente cada uno de los de las imágenes o de los enfoques de cada una de las jornadas ¿no? yo sí te puedo tú sí Juan Pedro tú sí porque has estado ahí y porque tienes esa capacidad no de retentiva y también no 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 quiero no olvidar el gran partido de mareo vale vale por ejemplo vale vale francamente bien por ejemplo vale el partido de mareo pero si lógicamente una temporada hay que intentar agruparla por partidos más o menos decentes y tal y lo que está claro es una cosa para mí una de las cosas que ha carecido el Real Unión en toda la temporada es creación de fútbol ofensivo creación de fútbol ofensivo al margen de otros problemas que ha tenido y eso que el otro día en el partido de Leyoa se notó se notó la aparición de Izmendi por banda porque las pocas cosas que se hicieron se hicieron por su banda pero ¿qué ocurre? que es muy complicado que es muy complicado hacer jugadas por banda y luego entraríamos en lo que es la fase de remate o la fase preparatoria de lo que es el gol pues que no hay no hubo remate no hubo jugadas de en fin a lo que voy emoción emoción en una grada como la de Gal ha habido partidos que yo esta temporada particularmente no he visto tampoco he visto todos por temas laborales no he podido ver todos pero había otras temporadas la pasada la anterior que pues tranquilamente en un partido de Gal te encontrabas 6, 7 o 8 ocasiones clarísimas de gol de tu equipo uno o dos goles o lo que fuera este año no ha habido ha habido una fragilidad defensiva tremenda ha habido una falta de presión en el centro del campo tremenda ha habido una falta de creación ofensiva tremenda y ha habido una plaga de lesiones que han dejado el equipo ofensivamente hecho unos zorros durante un montón de jornadas el otro día en Leyoa cualquiera que lo vea que tenía 4 bajas cualquiera que lo vea el partido de Leyoa y voy a volver a decir otra cosa que igual eso lo vas a decir que voy a decir lo que ha dicho el de Miguel más o menos que es un partido entre amigos ¿no? un partido entre amigos no pero si que te voy a decir un partido de un equipo que tiene muy pocos alicientes por los que luchar y que le interesaba más no encajar que irse como pollo sin cabeza al ataque teniendo en cuenta las bajas que tenía y tal defensivamente defensivamente el Leyoa eso es Leyoa defensivamente el Leyoa un equipo admirable también es verdad que el Real Unión admirable para mí no tuvo muchísimas armas ofensivas para contrarrestar es decir no tiene la confianza suficiente el Real Unión para jugando fuera de Gal ponerle las cosas difíciles a casi nadie y lo digo así de claro pero ¿cuál es la propuesta que se hace? ¿5 de 5? a ver yo jugo con 5 yo jugo con un 4-1 4-1 jugo con 4 de pesa X 4 de línea 4 por delante y delantero más bien más bien más bien y a veces más vale que ni lleguen porque es muy fácil coger subir como pollo sin cabeza y luego hay que volver y entonces nos han pillado mil veces de vuelta entonces no sabes muy bien qué hacer de todas formas una banda la de Izmendi sí que a mí sí que le gustó al chaval se le nota que cuando el chaval se va por banda los defensas rivales el tema lo toman en consideración porque encara y porque se va y se va y por qué juegas siempre también a pierna cambiada tú eres técnico yo no no lo sé José Luis hay una tendencia ahora en el fútbol que se ve hasta en primera división de jugar a pierna cambiada la otra banda no me ha llenado tanto la derecha creo que la otra banda con todos los respetos no tenemos ni mucho menos lo mismo que la izquierda ni mucho menos y el equipo pues yo creo en el centro del campo es que no no tenemos armas suficientes el otro día en Leyoa no hubo armas suficientes y el Leyoa durante muchas fases del partido nos entregó el centro del campo no peleó el centro del campo salimos con el balón jugado con el balón en franquicia con el balón franco centro del campo para poder jugar pensar y decidir y hacer durante grandes durante y Juan Pedro corrígeme si me equivoco porque tú y yo vimos el partido al lado pero a mí me parece que el Leyoa en ese sentido no nos apreta en el centro del campo ni la mitad que otros equipos nos han apretado en el centro del campo que nos han asfixiado yo lo que sí que pediría al equipo sabes lo que yo achaco al equipo que no veo yo un poquito más de ritmo más velocidad no pueden más velocidad no pueden eso yo creo que entra en la confianza más velocidad no tienen para jugar para jugar rápido hay que tener confianza en ti mismo en tus posibilidades y en que las cosas te van a salir para jugar rápido tienes que estar bien tienes que estar bien tienes que estar con confianza y es una pescaría que se muerde la cola ¿por qué no pudo jugar por ejemplo Orbegoz y Garcés? pero es que no y dale con Garcés ahora va a resultar que el Sabiola es el Sabiola oye ¿tos delanteros centros? yo me niego a hacer el trabajo de entrenador hay uno y es responsable otra cosa son visiones porque si jugamos todos a hacer el trabajo yo perdona dije ya la semana anterior no la anterior antes del Sánchez dije si Juan Pablo Garcés no ha jugado contra los Asuna ¿para qué lo lleva? ¿para qué lo lleva? lo lleva porque tiene que tener ahora ya no va a jugar entonces que no lo lleve ¿para qué lo lleva? ¿y qué lo lleva? ¿aún o menos de convocatoria? no podemos ser entrenadores por favor el entrenador es el que acierta y el que se equivoca yo no puedo decir a José Luis Rivera ponle a Edu o ponle a José Luis yo puedo estar de acuerdo o no de acuerdo tú puedes estar de acuerdo pero no podéis decir por qué no lo lleva porque ya está diciendo llévalo Miguel tú eres una persona que como yo tenemos que hacer una crítica y a ver si es desde unas cosas que el chaval no tiene por qué soportar lo mismo que le pasó al portero hace unas temporadas ¿qué ha pasado con Loren en el Betis? y el tío el tío le dio y doscientas categorías en el Betis arriba en el Betis jugaba en tercera prácticamente jugaba en tercera jugaba en tercera fue el entrenador un Kike ese y lo puso ahí está el chaval cinco goles o seis y lleva ya hay que ser valiente 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 pero si el chaval no la huele vamos todos como hienas y buitres ahí bueno ya está ¿cómo? a por el cadáver del inciso conciso hoy vuelvo un poco a lo que ha dicho José Luis antes no vamos a hablar de cosas que no han pasado ni que siquiera les hemos dado tiempo yo fui el primero que dice que se le podía haber sacado a Garcés el día el día del Tudelano minuto cincuenta minuto cincuenta y cinco que es un buen momento para sacar al chaval luego igual no le pegan ni a botes ojo pero es que hay que ponerse en el pellejo del mister macho entonces que no sé quién me dijo el otro día que lo está pasando fatal de mal tengo más miedo que un nublado entonces fatal de mal no sé si tiene miedo o no pues entonces fíjate los sacrosantos sufridores del estadio claro entonces fíjate él lo está pasando mal no sé quién me dijo el otro día que lo estaba pasando horrorosamente mal pues imagínate el club que está pendiente de caer al precipicio el caso de que no los resultados no acompañe pero él es el responsable de que vayamos a dormir a ver y yo tampoco voy a entrar en tareas de técnico pero un entrenador que ha decidido que en la ausencia de sus dos delanteros centros titulares juegue el aladio delantero centro pues él sabrá ¿no? antes que él sabrá por qué no ha valorado yo lo vi claro que en Tudela tenía que pegar un golpe en la mesa y haber dicho eh chaval sal él tendrá los elementos de juicio para tomar la decisión pero eso lo hace muchos entrenadores si yo remito la red sociedad por ejemplo cuando no tiene a William José no tiene siempre busca un extremo o busca a Juanmi en punta o busca otro extremo por banda a poner de falso 9 eso lo hace lo hace muchos de equipos que busca un extremo claro si tú no tienes a la voz aquí le pones a Daddy o le pones a Necoitmendi o le pones a Juanmi que le puedes poner delantero de todos modos tantas dudas que tenéis de todos modos tantas dudas que tenemos o tenéis todos yo creo que la directa José Luis le llamas a José Luis Rivera que acuda por aquí le hacen las preguntas pertinentes que se le explique y que os explique o que nos explique es la directa especular sobre A, B, C, T, E, F es dejar al señor José Luis Rivera tranquilo que no tiene no es un problema de tranquilidad que termine la temporada no es un problema de tranquilidad o no de tranquilidad es decir si hay alguna duda se pregunta en la próxima conferencia de prensa pues le pregunta ¿por qué no ha jugado el señor Garcés? o ¿por qué adopta usted este sistema? o ¿por qué otros tipos de la rueda de prensa? Luis, a hacer la misma dinámica de a un chaval de 19, 20 años 20 años de división de honor se le está metiendo en la responsabilidad de que de que no le has metido ninguna de las personas pero no ha jugado el Barcelona o el Madrid o el Madrid o el Madrid no ha tenido ninguna de las personas esas son las valoraciones que tiene que hacer el entrenador pero yo volviendo a lo del tema que hemos hablado antes ¿por qué el equipo no tiene cuando sale a jugar fuera de casa? pues lo primero es que la dinámica de la temporada ha sido de que el equipo ha estado atenazado todos los partidos enteros pero puede cambiar eso puede cambiar durante la temporada el señor entrenador nadie abriría negocios claro nadie 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 es que fíjate si me va mal si me va mal que te digo que atento a ponerme en su pensamiento pero es que no me siento en su pensamiento que todos somos muy valientes pero todos somos muy valientes porque ninguno tenemos la responsabilidad de llevar esa nave a buen o a mal puerto entonces todos tenemos mucha boquilla de decir yo solamente no sé si vamos a hablar más o vamos a hablar menos pero yo voy a terminar con esta frase valiente es aquel que no toma nota de su miedo joder ¿so quién lo dijo? no se me da igual Rita la pollera al final aquí si tú no te tomas decisiones nunca en la vida nunca te va a pasar ni bien ni mal nunca rientas como no tengo más bueno es que eso no se trata claro y además un entrenador yo pienso que si es valiente en un momento determinado hay que arriesgar y además en arriesgar a veces es donde sale y lo dios solamente vas a tener el cielo solamente vas a tener el fallo a criticar solamente vas a tener como respuesta yo cuando sacan chavales los jóvenes tanto en los equipos de primera yo nunca critico creo que a esos chavales hay que darles oportunidades creo que hay que mimarles y creo que es una gran posibilidad de que los jóvenes entren y digamos que obtengan el jugador al fútbol en categorías ¿por qué? porque siempre estamos es que tiene que demostrar demostrar hay que darle la oportunidad si no me gustaría verle jugar a Garcés si no me gustaría verle jugar un partido entero una vez que estáis en el final es como con el partido cuando esté el equipo liberal si tú no has tenido la bola cuando no has tenido ningún delantero ni bueno ni mano de regular ahora que el equipo está atenazado que el equipo tiene que sacar los puntos impereosamente ahora no le vas a sacar no, no, pero escucha pero a ver pongo un ejemplo pongo un ejemplo yo creo que este equipo con 3-4 puntos está fuera ya de peligro igual está con 1 igual está con 1 pero imagínate que sumamos 4 sacamos un puntito en Guecho y ganamos al Dernica mucho mejor mucho mejor pues igual igual puede ser una ocasión de coger en Miranda de coger en Miranda entonces ya si no le da la oportunidad ya me borro probablemente pero es que yo me pongo en su lugar yo os voy a tirar un ejemplo muy chorra pero es que yo en la Play 4 estoy jugando al fútbol y mi equipo va a ser mi equipo base y no pongo mi o sea ya puede estar pero tú porque porque es así es muy seguro y sin embargo en un momento determinado los entrenadores ante las circunstancias a veces tienen que tomar decisiones que no gustan y tomar y valentía y a veces la valentía reporta grandes beneficios oye pues mira chavales lo que pasa es que es tan fácil ¿qué pasó con el Driozola? ¡pum! lo subo y fija y oye que es un chaval que le está resultando de bautista etcétera efectivamente y ahí está y el chaval demuestra y dice joder por eso ya está por eso y por eso la Real está ahora mismo cerca de UEFA que no importa que esté de la UEFA es que claro mucho nombre mucho tal mucho lo quiere en Madrid mucho lo quiere en no sé quién y el equipo está con 36-37 puntitos la Real que no me gusta hablar de eso ¿me entiendes? que es que no no tiene nada que ver eso Miguel ¿dónde está? uno por uno y no ve Miguel vamos a hacer esa historia vamos a salvar este papeletón tenemos esto y luego tenemos una pretemporada hermosísima para empezar a esto pero primero vamos a terminar este suplicio porque está siendo un suplicio hay que tener a los chavales probados hay que saber qué posibilidades tienen no se puede juzgar ni prejuzgar sin verlos y yo siempre digo que donde se ven es en el campo y dándole las posibilidades y nada más y sobre el tema que has comentado antes de aquí que se tienen a Kike Setién le han apuñalado más de 500 veces esta temporada le han llamado de todo y al final el tío Kike Setién es un entrenador que ha demostrado como la copa de un pino y es un tío muy valiente bueno mira la hemeroteca mira la hemeroteca y los entrenadores valientes mira a Kike Setién cómo lo han puesto en Sevilla en todos los lados bueno que se tiene ese entrenador en Sevilla la realidad la realidad ha pasado el vendaval y la realidad de los hechos el Real Unión es décimo cuarto aquí la realización tiene 38 puntos tiene 38 porque no ha sabido hacer sus deberes a tiempo porque ha marcado tres goles en los desplazamientos porque no ha sabido estar a la altura de las circunstancias a lo largo de toda la temporada por las razones que sea porque ha tenido un equipo descompensado por la veteranía por las lesiones por diferentes circunstancias a pesar de tener una nómina buena de futbolistas no ha sabido encajar en el perfil de aquellos equipos que este año están luchando por algo tipo Gérmica y hemos llegado donde hemos llegado y estamos donde estamos se trataba exclusivamente de salvar los muebles de evitar este suplicio y de tratar de conseguir puntuar fundamentalmente contra el Arenas y contra el Gérmica ahí está la clave fundamental a las 6 de la tarde en Gobela difícil el partido frente al Sporting pero tampoco descartemos nada el Real Unión tiene buenos futbolistas para tratar de sorprender al Sporting cosa que es difícil pero luego el desplazamiento el desplazamiento a Miranda que nos espera todo un ventanal ahí de ilusión de pasión de calidad futbolística y del Racing de Santander a partir de ahí tratar de salvar la categoría porque cualquier cualquier disgusto nos lleva al precipicio y el precipicio ya supone una transformación de la realidad del fútbol en Irún e incluso se mueven los cimientos y tuzuanos ojo no hay que jugar con este tipo de cuestiones no quiero ni hablar del descenso de Raúl que no llegue a la realidad que puede estar ahí a los tres últimos partidos que no la jugamos antes hay que estar centrados en esos mecanismos que únicamente en salvar los muebles y a partir de ahí si el equipo logra salvar esperemos que sí y con menos puntos que más como decía José Luis pues preparar la próxima temporada y será entonces el momento del análisis deportivo del análisis personal de por qué algunos jugadores no han estado a la altura de las circunstancias por qué los mecanismos colectivos no han funcionado por qué hemos tenido que cambiar de entrenador y otro tipo de situaciones y entonces el consejo tendrá que pedir al responsable de turno al director deportivo y a su equipo de colaboradores a concepción de una plantilla competitiva para la próxima temporada todo ello con el capítulo económico y con el la clave de futuro y otra vez apelo a lo siempre a la fractura social la deserción de la gente la deserción se produce por diferentes factores tú has hablado del modelo organizativo de la categoría de la coincidencia con las televisiones pero también de los resultados de los resultados y el fútbol es de los futbolistas vale vale y si no tenemos futbolistas en estos momentos que se adecúen a la categoría pues habrá que buscar de cara a alguien que viene soluciones a ese nivel siempre y cuando el capítulo económico lo permita no vaya a ser que nos enfanguemos de nuevo una cosa quiero decir por último a una cosa que habéis comentado antes en este equipo que pronto compramos y vendemos playoff no sé qué no sé cuántos sin haber hecho un análisis serio de lo que ha sido la pretemporada de la plantilla real en la que nos movíamos de cómo el equipo de cómo la afición tenía después de las tres o cuatro primeras jornadas os recuerdo la eliminación dramática de Copa del Rico del Calahorra de cómo todo se fue viniendo en una situación que se veía que eran arenas que eran arenas movedizas y la gente seguía comprando motos bueno comprando motos comprando motos con un calendario que fue excesivamente liviano al principio y que nos autoengañó a muchos o a la mayoría y el equipo perdonad que os diga el equipo desde la pretemporada que se pudo haber algún partido el equipo se le veía un poquito el plumero no sé si y el primer partido que hubo en casa contra Lizarra fue lamentable la eliminatoria de Copa fue lamentable el siguiente partido fue lamentable el otro fue lamentable y la gente se pone así la venda y dice el Real Unión en playoff tiene que estar en playoff en playoff que playoff ni que nada que playoff hombre a ver Miguel pero nos queda poco tiempo venga una cosa indudablemente cuando un equipo sale tiene un objetivo el objetivo que tenía el Real Unión en principio además he dicho por la junta y pues eso con el equipo que tenía que en principio como has dicho tú los futbolistas no eran malos en teoría por lo menos en teoría pero lo tienen que demostrar efectivamente luego habrá que demostrarlo era ese indudablemente anteriormente habían andado temporadas más cerca de arriba que de abajo indudablemente por arriba siempre luchando y se pensaba que este equipo podía seguir dando indudablemente empezaron pero por lo menos conseguían los puntos en las ocho primeras jornadas mal o bien conseguían los puntos el problema empezó ya luego que cayeron en picado y ahí es cuando se vio que realmente este equipo es lo que podía hacer ¿cuántos puntos tenía el equipo en la jornada 8? tenía 16 16 puntos tenía sí señor 16 sobre 24 no está mal está muy bien está bien bueno pues nada el sábado a las tardes a las 6 de la tarde si quieres venir a arenas campo difícil gobelá y histórico campo de gobelá un costo histórico que por cierto se nos da últimamente bien los resultados estupendo todo un cartel digo por la historia Miguel piensa un poquito un positivo aquí lo que me tienen que demostrar a los jugadores meter el gol y decirlo pero yo creo que ahora brevemente ahora se trata de salvar los muebles se trata de sumar los como sea jugar bien más regular sumar los puntos necesarios para permanecer en la categoría cualquier otra cuestión ya no nos conduce a ningún lado perdón una cosa no nos engañemos en gobelá es imposible jugar bien a fútbol no nos engañemos joder Real Unión y casi cualquier equipo es imposible jugar bien a fútbol ahí lo primero con el miedo que tienes de empotrarte contra el hormigón porque tú ahí pegas un sprint es como con el campo del Ebro yo soy de la idea de que ahí es muy complicado jugar bien a fútbol porque lo primero todo el tema de los cambios de juego todos los desplazamientos querido Edu es la segunda B sí pero ya te viene como complicado jugar en Tafalla y complicado pero especialmente en muchos campos especialmente en ese campo y en Mercatondo y en aquellos campos donde hay plástico bueno que es un ultraje al linaje futbolístico pues chicos a ver si hay suerte y nada ¿vas a hacer repaso a la base? sí hemos tenido un poquito repaso antes quería recordar la participación de los veteranos en Torre la Vega si es posible muy brevemente sí sí muy brevemente si hombre faltaría más ganó en Real Unión a Real Sociedad Gimnástica de Torre la Vega por dos goles a cero metió los dos goles Lucio que todavía levantaría de Holanda de Evo Lucio de Evo Lucio empate a tres con Osasuna con goles de Ketchus y de Luis Laguardia Canela Caviar de fútbol Luis Laguardia eliminación a penaltis y finalmente el Celta y el Santander con victoria de Real con Celta de Vigo que se adjudicaron en la fase zonal del norte y los veteranos de la Real Unión que han tenido esa victoria y esa derrota pero a penaltis ventados a Osasuna y pues una buena jornada de convivencia en Torre la Vega y en las instalaciones del malecón muy bien pues dicho esto Juan Pedro el fútbol base el cadete que perdió Miguel bueno detuvieron una jornada brevemente nefasta nefasta porque en 10 minutos el árbitro les hizo una expulsión que era un fuera de juego anterior los dejó con uno menos uno de los centrales y ya los chavales ya de por sí se obfuscaron ellos fueron muy duros y el árbitro repartió un poquito esto no hace una buena temporada no la temporada es buena pero bueno algún día nos tenía que tocar y después José Luis el juvenil vasca que hizo también un gran expulso ganó 4-3 al Deusto al Deusto lo que pasa es no creo que no nos va a valer porque el Santucho empató a cero con el Vasconia matemáticamente no y bueno estamos a 3 puntos pero tenemos que sacar tenemos el golaje empatado hay que ganar el golaje el golaje tiene que ganarle al Santucho y luego la diferencia de goles que tenemos con el Santucho es bastante importante bueno bueno te voy a decir una cosa tú eres una parte integrante del tema del fútbol base gracias a Dios y Saka y Luis Sánchez y toda la gente que estáis trabajando las cosas quizás no han salido como tendrían que salir pero no es por ganas y por trabajo la pena es que probablemente el cambio si se hubiera hecho antes yo creo que Saka hubiera sido capaz es un buen entrenador yo creo que es un entrenador del Real Unión de Irún y yo creo que hubiera sido capaz si hubiera estado desde el principio te puedo asegurar que este equipo no hubiera estado en el caete pues seguro pues seguro es que claro del viste sea un equipo hubiera estado en el caete hubiera estado otro entrenador está claro que se ha visto con el marrón de estar con el caete tener que coger el equipo cuando faltaban 8 o 7 jornadas y claro el margen era corto las formas del equipo eran otras él ha intentado poner su estilo ha conseguido victorias en casa importantes pues claro no tiene margen no tiene margen ha conseguido cambiar también la dinámica también ha conseguido cambiar también la dinámica lo que hace falta es que el año que viene seriedad en los entrenadores y seriedad en los equipos yo creo que si son serios si no 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 totalmente pero este año hemos tenido algún problema con los entrenadores quiero decir no vamos a entrar en esos otros no, yo no quiero es que ya me encendí es otro debate es que el asunto de la cantera es que es harina de otro costal pero es un asunto muy serio yo creo que en este momento sinceramente y habrá que coger el toro por los cuernos en este momento el fútbol base de la reunión sinceramente está muy difícil muy complicado la gente que está le ha intentado dar un estilo su forma evidentemente y está como bastante mejor de lo que podía haber estado hace un año vale, claro está muy difícil muy complicado y claro volver a cambiar ese estilo que se le había dado al actual giro que se le ha podido dar al club pues cuatro años es importante tres o cuatro años pero bueno yo creo que yo tengo confianza en la gente que está tienen ganas tienen ilusión se sacrifican meten muchas horas y yo creo que sobre todo de abajo para arriba yo creo que las cosas se van a hacer bien y al tiempo saldrán bien que ahí está ahí está la base y que la base sea buena para luego y luego pero digamos que arriba que es la pieza de la pirámide pues intentar también que cuanto antes recuperamos esos equipos antes recuperaremos categorías es lo que hay que intentar bueno y después vamos a ver van a ver ustedes imágenes en primer lugar del infantil de honor que lo lleva Javi van a ver las primeras imágenes ahí las están viendo y después también les daremos bueno este infantil de honor que está haciendo también un gran trabajo Javi también está haciendo un grandísimo trabajo han ganado en su dieta le ganaron a la red 3-4 luego perdimos en casa contra el antiguo 06 pero bueno un gran trabajo el trabajo no, sales Juan frangente bien muy bien después van a ver también si nuestro organizador Javi nos la pone también serán las imágenes del juvenil de Gabasca también de Isaac que ahí se le ve también que también ha hecho un grandísimo labor aunque no se ha podido la categoría todavía matemáticamente no está perdida pero queda un partido pero vamos a poner una velita a ver si es difícil pero bueno felicidades al equipo a los jugadores ha habido muchas bajas muchas lesiones hay que recomponer todo como decía José Luis hay que recomponer todo este fútbol base porque hay materia y vamos a ver si ya van a ver tipos mejores para entrar a la unión y ya por fin tenemos también las imágenes del Real Unión jugaban el cuarto torneo Bahía-Chingudi que patrocina a la Andecha-Caté y quedaban el cuarto puesto el cuarto puesto un ameritorio cuarto puesto después de competir bien y después también es verdad que la selección de Cingudi que tenía cinco jugadores también del Real Unión pues también hicieron un gran un gran torneo como que han ganado el torneo o sea felicidades a la Andecha por su magnífica pues buena preparación que han tenido para hacer este gran gran torneo y a todos los equipos que han participado y a los jugadores del Real Unión que han hecho un buen torneo esto fue todo por este lunes lunes movidito bueno esperemos que al lunes próximo tengamos cosas mejores más buenas que decirles Juan Pedro y compañía 41 puntos Juan Pedro y compañía Miguel como se ríe Miguel que me hace sufrir todos los lunes aquí cuando vas a la cama esta noche piensa en positivo toda la semana que vamos a ganar en arena que es muy bueno el positivismo lo que piense yo si no meten luego los jugadores que hago yo que el positivo yo puedo pensar el positivo que me ha tocado la lotería luego va y no va la lotería no te va a tocar nunca ya sé que juegas pero no te va a tocar nunca porque eres un cenizo Miguel no juego contigo en la lotería y queriendo yo digo lo que es sean felices abur y hasta la noche hasta el lunes y hasta la noche